¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy la Miss de Comunicación, la profesora Nelly Guamonil López. Espero que todos ustedes estén muy bien, que tengan muchas ganas de aprender el día de hoy. Chicos, recuerden que nos encontramos en la segunda semana de octubre, así mismo estamos dentro del cuarto bimestre. Hoy vamos a aprender un tema muy interesante, para lo cual quiero que observo. A ver, la siguiente imagen. Tenemos un grupo de muchachos, unos que hacen algunos comentarios. ¿Vamos a leerlos? A ver, Alex y yo llegamos temprano. ¿Están seguros? Yo no los vi. Cada niño hace un comentario. La pregunta es, ¿lo que han dicho cada niño? ¿Qué son? Es un conjunto de palabras. Sí, que tiene sentido completo. Claro, se entiende. Pero, ¿cómo se llama? A esto se le conoce como la oración. Muy bien. Pero, ¿qué es la oración? La oración es una palabra o conjunto de palabras que tienen sentido completo. Expresa la actitud del hablante y tienen independencia sintáctica. Por ejemplo, decir, el arroyo tiene poca agua es una oración. Igual decir, aló, también es una oración. ¿Entendiste? Mis, pero no importa que sea muy pequeña la oración. No importa. Hoy vamos a conocer diferentes tipos de oración. A ver, pero antes, la oración se clasifica según su criterio. Tenemos aquí la oración en criterio ortográfico, en criterio semántico y sintáctico. En criterio ortográfico está en base al punto. En criterio semántico vamos a delimitarlo según la actitud del hablante. Eso ya vamos a trabajar en la próxima clase. Entonces, podemos encontrar la oración enunciativa. La oración enunciativa, que significa yo llegué temprano a clase. La inunciativa es cuando nos manda una información. Solamente sirve para informar. La siguiente puede ser una interrogativa, aquella que nos hace una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? La dubitativa, como su mismo nombre viene, dudar. Hace una oración de duda. Tal vez vaya al cine. También hay oraciones imperativas que indican una orden o ruego. Por ejemplo, lava los platos. O también desiderativa, que indica un deseo. Por ejemplo, ojalá saque buena nota. O también exclamativa, ¡qué goloso! Muy bien. Recuerda que la oración se divide en forma ortográfica en base al punto, segundo en base a lo semántico y tercero en base a lo sintáctico. En oraciones, unimembres y bimembres. Y justamente es lo que vamos a trabajar el día de hoy. La oración en criterio sintáctico. ¿Qué les parece? ¿Vamos a conocerlo? Sí. Clases de oraciones sintácticamente. A ver. Oraciones unimembres. Es oración porque se entiende su significado. Expresa sentimientos, estado de ánimo o emociones. Pueden tener verbos impersonal. Se refiere a fenómenos atmosféricos o ser de la tercera persona del plural. A ver, te lo voy a explicar en pocas palabras. Las oraciones unimembres son aquellas que reconocemos fácilmente porque son muy cortas, son pequeñas. Se llama oraciones porque tienen sentido, porque se entiende. Expresa emociones. Por ejemplo, cuando nosotros gritamos el gol de Perú, ¿qué decimos? ¡Gol! Eso se le considera oración unimembre. Mis, pero es una sola palabra. Se le considera oración unimembre. Ahora, también expresa un estado de ánimo. Soy feliz o estoy aburrido. O auxilio, ayúdeme. Todo ello será oración unimembre. Pero también se le reconoce a la oración unimembre porque carece de verbo. Sí, carece de verbo. No tiene una acción exacta. Pero hay excepciones. Sí, pueden poseer verbo cuando se refieren a un fenómeno atmosférico. ¿Y a qué se le llama fenómeno atmosférico? A la lluvia, al viento, a la nieve, todos ellos. Por ejemplo, si yo digo, a ver, auxilio será una oración unimembre. Mis, es fácil porque es pequeño. Además, tiene una sola palabra. Sí, recuerden que expresar un estado de ánimo se le considera oración unimembre. Además, buenos días es una oración unimembre. Recuerden que las oraciones unimembres tienen que ser unimembres, pero no quita que sea oraciones. Y las oraciones son un conjunto de palabras o palabra que tenga sentido completo. O sea, decir auxilio o buenos días tiene sentido completo. Por lo tanto, sí es oración. Solamente que como expresa sentimientos o emociones, obviamente esto se le va a considerar como un nombre definido como oración unimembre. Hace calor. Hace calor también es una oración unimembre. Te decía hace un momento que las oraciones unimembres carecen, o sea, no tienen verbo. A excepción de aquellas que son utilizadas para hablar acerca de un fenómeno atmosférico. Hace calor. El calor es un fenómeno que no es provocado por el hombre. Por lo tanto, puede ser que sí posea verbo. Pero la mayoría de oraciones unimembres no lo tiene. A menos que sea de un fenómeno atmosférico. Como la lluvia, el viento, el rayo, los truenos, etc. Muy bien, ahora vamos a conocer al siguiente. Se llama oraciones bimembres. ¿Qué son? Es la oración que puede dividirse en sujeto y predicado. Se empieza con mayúscula y termina en punto. Se entiende claramente el mensaje. Bueno, aquí vamos a observar un ejemplo. Presten mucha atención. Primero, tenemos la oración El oro vive en la Amazonía. Lo primero que tenemos que encontrar es el verbo. ¿Cuál es el verbo? Vive. Ahora hacemos la pregunta. ¿Quién vive en la Amazonía? El oro será el sujeto. Y todo lo que me queda será predicado. Recuerda que el verbo, que es lo primero que debemos encontrar en una oración, es el núcleo del predicado. A ver, ¿y qué loro? El loro, dentro de ellos hay un núcleo. ¿Cuál será? Loro. Loro es el núcleo del sujeto. Recuerda que el sujeto tiene un núcleo y el predicado también tiene su núcleo. El segundo, La profesora y la alumna son felices. Verbo, son. ¿Quiénes son felices? La profesora y la alumna. Será el sujeto. Y lo que me queda será predicado. Muy bien. Ahora, ¿qué habíamos dicho? Que el verbo es el núcleo del predicado. En el sujeto también tenemos que encontrar el núcleo, que es la parte más importante. ¿Quién será en esta ocasión? ¿Cuál es la parte más importante dentro del sujeto? Será profesora y también será alumna. Estas dos palabras serán el núcleo del sujeto y núcleo del sujeto. Recuerda que dentro de las oraciones unimembre siempre, siempre se va a encontrar el verbo. Además, se puede ver al sujeto y al predicado. En ocasiones, solamente vamos a ver al predicado, porque tiene sujeto tácito. Pero para eso, ya te expliqué, las oraciones bimembres siempre van a poseer verbo. Sí, siempre van a poseer verbo. Mientras que las unimembres solamente poseen verbos cuando hablan de fenómenos atmosféricos. Muy bien. Ahora sí, nos toca hacer un resumen de lo aprendido. Clasificación sintáctica de la oración. La oración puede ser dividida de dos maneras. Unimembre y bimembres. Las unimembres son aquellas que expresan una idea completa sin dividirse en sujeto y predicado. Por ejemplo, auxilio. Las oraciones bimembres son aquellas que presentan como estructura el sujeto y predicado. Recuerda que las oraciones bimembres poseen verbo. Por ejemplo, ahora voy rosa. Esto será bimembre, porque posee verbo. Muy bien, chicos. ¿Qué les pareció? Muy sencilla la clase de hoy. Bueno, solamente me queda decirles que nos toca hacer ejercicios. Sí. Identifica si las siguientes oraciones son unimembres y bimembres. No está muy complicado, ¿no? Sí. Recuerda, niño y niña, que tienes que ser muy observador y ver al verbo en la oración. Por ejemplo, Camila tiene un conejo. Camila tiene un conejo. ¿Dónde existe el verbo? Tiene. Mis, es muy fácil. ¿Será oración? Bimembre. Mis, pero si tiene verbo, ¿no me puedo equivocar con unimembre? Claro que sí, te puedes equivocar, pero primero tienes que darte cuenta de algo. Tiene verbo, pero ¿habla de un fenómeno atmosférico? No. Ah, entonces bimembre. Muchas gracias. ¿Posee verbo? No. Es unimembre. Fuimos a la playa. Verbo, fuimos. A mis facilitos. Bimembre. Sensacional. ¿Tiene verbo? No. Por lo tanto, será unimembre. Buenos días. ¿Tiene verbo? No. Unimembre. Pinocho era de madera. ¿Tiene verbo? ¿De esta oración? Sí, a ver. Era. Muy bien. Por lo tanto, es bimembre. Auxilio. ¿Tiene verbo? No. Unimembre. Oh, Dios mío. ¿Tiene verbo? No. Unimembre. Está muy sencillo. Recuerda que las oraciones unimembre son aquellas que sólo poseen verbo cuando hablan de fenómeno atmosférico. Muy bien. Ahora solamente me queda decirles muchas gracias por haberme escuchado. Cuídense muchísimo, chicos. Recuerden que tienen tarea, una tarea diferente, porque vamos a trabajar una hoja de aplicación. Y también recuerden realizar un resumen o esquema del tema de hoy. Pueden copiar el esquema que ya les enseñé sobre los diferentes tipos de oraciones de forma sintáctica. ¿Ya? Recuerden que es unimembre y bimembre. Es el tema de hoy. Clasificación sintáctica de la oración. Oración unimembre y oración bimembre. Muy bien, chicos. Aquí te voy a dejar una pequeña ayuda de la hoja de aplicación. A ver, hoja de aplicación dice. La primera parte indica si son oraciones bimembres o unimembres. Por ejemplo, socorro será unimembre o bimembre. Unimembre, mis. Es tarde para alarmarse. Verbo es. Bimembre o unimembre. Bimembre. Adiós. Facilito. Unimembre. El último lo haces tú solo. La segunda parte. En el siguiente texto subraya con azul las oraciones unimembres y con rojo las bimembres. Recuerda que una oración termina en un punto. Por ejemplo aquí. Era un partido de fútbol. Todo esto es una oración. Busco el verbo. Era un partido de fútbol. ¿Tiene verbo? Sí. ¿Será oración bimembre? Lo voy a subrayar de rojo. Ellos jugaban los últimos minutos. ¿Tienen verbo? ¿Cuál es? Jugaban. Entonces será una oración bimembre. También de rojo. De pronto el delantero arremetió. ¿Cuál es el verbo? Arremetió. ¿Tiene verbo? Sí. Será oración bimembre. Gol. No tiene verbo. Por lo tanto será unimembre. El equipo perdedor igualó el marcador. Verbo igualó. ¿Tiene verbo? Sí. Será entonces bimembre. Subrayamos de color rojo. Caramba. No tiene verbo. Será unimembre. Qué angustia. Tampoco es unimembre. Dios mío. Tampoco es unimembre. Ellos nos igualaron. A ver. ¿Tiene verbo? Sí. ¿Cuál es? Igualar. Entonces ese será bimembre. Ten mucho cuidado que el hecho que tengan signos de exclamación no te puede confundir diciendo que es oración unimembre bimembre. Las unimembres carecen de verbo. Y además recuerden las únicas que pueden tener verbo y ser unimembres hablan de fenómenos atmosféricos como son la lluvia, los rayos, etc. Bueno, solamente me queda decirles que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima clase. Chao chicos. Adiós.